Muy buenas queridos amigos de Teología Paulina, quiero hacer este pequeño video para hablar un poco sobre teorías de conspiración y sobre todo para poder enfocarnos en este tema del nuevo orden mundial. Es muy interesante que en la página constantemente hay personas que me preguntan sobre Bill Gates, sobre cinco familias que aparentemente logran dominar este mundo y que están preparando el camino para el anticristo y que son de los illuminatis y los mazones, luego me preguntan por el antipapa, me han preguntado por el papa negro, me han preguntado por si la vacuna es la marca de la bestia, me han preguntado sobre el orden mundial, sobre el 5G, sobre el gran reseteo, etcétera, 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 todo este bagaje de teorías de conspiración. Yo quisiera concentrarme específicamente en el tema del nuevo orden mundial. ¿Qué dice la Biblia acerca del orden mundial? La Biblia profetiza un orden mundial para el fin de los tiempos, este es un tema bíblico, lastimosamente hay muchos teólogos y aún personas que yo admiro mucho que creen en este tema y yo quiero de plano rechazarlo por completo. Creo que hablar de un nuevo orden mundial y que viene para el mundo un gran reseteo y que unas cuantas familias van a lograr dominar el mundo y poner de rodillas al mundo y esto va a servir para el dominio futuro del anticristo, me parece que todo esto son una serie de conspiraciones que se han salido de control y que son conspiraciones al estilo de Dan Brown y del Código Da Vinci. Realmente es lamentable que los cristianos estén perdiendo el tiempo en esto. ¿Cómo sabemos que no es bíblico que pueda ocurrir un nuevo orden mundial? Bueno, porque la Biblia enseña que precisamente Dios destruyó eso. Esto está en Génesis capítulo número 11, exactamente cuando hablamos de la torre de Babel. La Biblia dice, Y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos, y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar, esto es Babilonia o Irak, y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo, Vayamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego, y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron, Vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo a Adonai, He aquí son un solo pueblo, aquí sí había un orden mundial, y todos ellos tienen una misma lengua, y este es el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman a hacer. Vamos pues, y descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero, y desde allí Adonai los dispersó por la faz de la tierra, y desistieron de construir la ciudad, por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Desde el Génesis capítulo número 11, hasta el retorno del Mesías, el hombre no podrá unificarse, y es por eso que en este mundo vemos que los estadounidenses no se llevan con los rusos, y que los rusos se alían con los chinos, pero por pura conveniencia, porque realmente culturalmente hablando, son como el agua y el aceite, y que los europeos no se llevan bien con los estadounidenses, y los estadounidenses han visto a Latinoamérica como el basurero del mundo, etcétera, 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 el mundo nunca más volverá a estar unificado, no existe el nuevo orden mundial, todo lo contrario, y lo que la Biblia sí nos profetiza, es que para cuando el Mesías regrese, el anticristo tendrá un dominio, no del mundo entero, sino que simplemente tendrá un dominio sobre 10 naciones, porque la Biblia dice lo siguiente, así está escrito en Apocalipsis 17, del 9 en adelante, aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas, son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, está hablando de la apariencia de la bestia, y también son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y la bestia que era y no es, ella es también el octavo y es de los siete y va para la perdición, y los diez cuernos que viste, son diez reyes, los cuales aún no han recibido el reino, pero recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia por una hora, estos tienen un solo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia, ellos pelearán contra el corderito, pero el corderito los vencerá, pues es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles, vean ustedes que el anticristo, en tiempos del retorno del Mesías, recibirá el poder de diez naciones, esto corresponde con la estatua de Nabucodonosor, Nabucodonosor vio los imperios, que iban a gobernar a la nación de Israel, desde el tiempo de los babilonios, hasta el retorno del Mesías, los cuales fueron en primer lugar los babilonios, representados con la cabeza de oro, luego los medos persas, representados con la plata, luego los griegos, representados con el bronce, finalmente el hierro de las dos piernas, representado por los romanos, y finalmente hay diez dedos, que son estos diez cuernos, que Juan vio que entregaban su poder al anticristo, que son diez naciones, entonces el anticristo logrará hacerse de un imperio de diez naciones, pero su gobierno no será del mundo entero, la Biblia no enseña sobre un nuevo orden mundial, y vuelvo a repetir, es contradecir lo que Dios hizo desde el libro de Génesis capítulo 11, donde Dios dividió al ser humano, para que nunca más pueda volver a ser uno, el único que tiene la capacidad para ser uno al ser humano, es Jesucristo, a través de su sacrificio, pues Él es, dice la palabra de Dios en Efesios, en Efesios capítulo número uno, dice la Biblia, porque Él es nuestra paz, en el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresados para crear en sí mismo de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, el único que puede hacer vencer las diferencias étnicas, sociales, culturales, es Jesucristo, Él es el único que de ambos pueblos, judíos y gentiles, puede hacer uno solo, pero esto no lo va a lograr hacer nunca el humano, ni tampoco lo va a lograr hacer Satanás, entonces todas estas historias que escuchamos, de que Bill Gates acá, de que es la familia de los Johnson & Johnson, de que el antipapa, el papa negro, y todas estas cosas que escuchamos, son puras teorías de conspiración, que nosotros los cristianos no debemos poner atención, espero que haya sido este video de mucha bendición, muy fácil la respuesta, muy sencilla, pero creo que no amerita más, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.